Bueno, pues buenas tardes a todos. Afrontamos ya la última ponencia del día de hoy. Yo creo que ha sido un día intenso y muy interesante, por lo menos así yo lo estoy viviendo. Y la verdad es que lo primero que quería hacer es agradecer a las personas que han llevado el peso de la organización y quiero personalizar en Javier Millán, como responsable de la Secretaría de Calidad y Gestión de la Sociedad, pues la organización de esta jornada, también lógicamente a Sanofi por el soporte que ha dado para poder llevarla a cabo. El último ponente, yo creo que le conocéis muchos, es Pachi Ezponda, él es urgenciólogo del Hospital de Zumárraga y es actualmente el presidente de Calme de SMS Euskadi. Y bueno, es una de las personas que está integrada en un grupo de la sociedad que está trabajando en la definición de competencias de medicina de urgencias y emergencias en nuestro país. Y la verdad es que esta línea de trabajo, para la actual gente directiva, pues pensamos que es una línea de trabajo prioritaria, así lo estamos defendiendo y trabajando. Y voy a explicar brevemente por qué. Hemos estado hablando durante el día de hoy que debemos creernos lo que somos, que somos especialistas y realmente también para ello tenemos que definirnos como tales y diferenciarnos de otros especialistas. Y esto pasa lógicamente por conocer cuáles son nuestras competencias y tenerlas asumidas, porque a lo mejor resulta que no todos tenemos la misma idea sobre cuáles deben ser las competencias de un médico de urgencias y emergencias en nuestro país. Por tanto, es algo que pensamos que es importante. También porque nos va a ayudar a homogeneizar, que también esta palabra ha salido hoy a lo largo del día muchas veces, porque a todos nos chocaría y de hecho nos puede chocar que esto es así, que las competencias que un médico de urgencias cree que son suyas en un sitio son diferentes de las que un médico de urgencias cree que son suyas en otro, porque está en un hospital diferente o en un área geográfica distinta. Por tanto, entendemos que esto es una labor que como sociedad tenemos que afrontar, que probablemente tiene sus dificultades y que puede ser difícil, pero que es importantísimo hacerlo. Y por último, pues porque ese núcleo de competencias que hay que definir, que estamos definiendo, pues también son la base para establecer el programa de formación de nuestros futuros residentes y también la base para entrar en el proceso de acreditación periódica de los profesionales que todos los profesionales sanitarios tendremos que afrontar en el futuro. Por tanto, como veis, es un aspecto que consideramos importante y Pachi, como persona que ha trabajado este tema mucho y que lo conoce en profundidad y trabaja en este grupo de trabajo, pues nos va a hablar sobre este tema, sobre el programa de competencias de la medicina de urgencias y emergencias. Cuando quieras, Pachi. Bueno, buenas tardes. Agradeceros que estéis aquí, que nadie se haya levantado de la mesa por la hora que es. Agradecer al presidente y a los directores del curso por haberme elegido como representante o como portavoz del grupo de competencias de SEMES de urgencias y emergencias. Y la charla de hoy la he dividido en tres partes. En una primera parte voy a hablar un poco de lo que se entiende por perfil profesional. Luego, la segunda parte, que es un poco… esta primera parte es un poco más teórica, un poco más dura. La segunda parte voy a desarrollar un poco o voy a describir un poco el programa de competencias de SEMES en urgencias y emergencias. Y en la tercera parte de la charla voy a dar unos datos objetivos de cómo va el proceso de la validación periódica de la colegiación y de los procesos de recertificación que están puestos en Europa. Bueno, para hablar del perfil profesional, yo creo que primero lo que tenemos que fijarnos es que la sociedad y nuestros servicios, pues lo vemos todos los días, cómo los clientes o los pacientes recurren al profesional que considera capacitado, que esté capacitado y que esté bien cualificado para resolver su problema. Para muestra de ello, tenemos que en la mayoría de nuestros servicios, en horas puntas, tenemos una saturación de personas y que luego, cuando se hacen las encuestas, por ejemplo, de satisfacción de los pacientes atendidos en nuestros servicios, aquí os he traído el resultado de una encuesta que se realiza en los hospitales de Osaquidecha. Están recogidos los datos desde el año 2012 hasta el año 2017 y a la pregunta de que si el paciente volvería al servicio de urgencias, tiene claro que más del 93% de las personas atendidas volverían a nuestro servicio de urgencias para volver a ser atendidos. Y cuando se les pregunta sobre la valoración global positiva de la asistencia en urgencias, que engloba tres respuestas, que la atención ha sido excelente, la atención ha sido muy buena o la atención ha sido muy buena, bueno, pues sobrepasamos el 93% de las personas, de los pacientes que han sido atendidos, que consideran que nuestra atención ha sido positiva. Entonces, por eso tenemos el éxito que tenemos y por eso tenemos los servicios como los tenemos. Entonces, ¿cuál es el perfil del médico que estamos trabajando en nuestros servicios? Bueno, pues somos unos médicos que nos hemos ido formando, autoformando, y que tenemos unos dominios sobre los diferentes aspectos de nuestra acción profesional. Ahora voy a tratar un poco de definir unos conceptos con los que trabajamos y los que trabajan sobre todo en la organización empresarial y en la educación. Bueno, se entiende que la cualificación de un profesional está constituida por el potencial de conocimientos, de capacidades y de competencias. Y cuando se habla del perfil profesional, se habla de la descripción clara del conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una persona para encarrar responsablemente las funciones y tareas de una determinada profesión o trabajo. Entendemos por capacidades el conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes, manejo de técnicas, cuya finalidad es la realización de actividades definidas y vinculadas a una determinada profesión. Y aquí es ahora el concepto más importante, porque es el concepto que más estamos manejando, más moderno, que es el concepto de competencia. Una persona es competente cuando tiene la cualidad de estar correctamente preparado, es decir, domina todo el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos, las habilidades y destrezas, así como las actitudes, valores necesarios para desempeñar eficazmente la actividad profesional. Esto se puede resumir casi en tres palabras. El profesional competente es el que sabe, tiene los conocimientos, sabe hacer, domina las habilidades y las destrezas, y sabe estar o ser, tiene las actitudes y valores necesarios para desempeñar bien sus funciones. Así, hay dos tipos de competencias básicas. Unas competencias técnicas, que son los conocimientos profesionales, y las competencias sociales o las habilidades. Nuestra actividad profesional es la medicina de urgencias y emergencias, y es una especialidad médica primaria, basada en los conocimientos, las habilidades necesarias para la prevención, el diagnóstico y el manejo de los aspectos urgentes y de emergencia de las enfermedades y lesiones que afectan a los pacientes de todas las edades y con un espectro completo de los trastornos físicos como psíquicos. Y este trabajo no lo desarrolla ningún otro perfil profesional de forma global. En los servicios de urgencias está demostrado que somos mucho más eficientes, mucho más eficaces, los profesionales que nos dedicamos plenamente a desarrollar nuestro trabajo en los servicios, que no otros especialistas que pueden dominar perfectamente sus campos, pero que cuando bajan a nuestros servicios son como unos elefantes o una cacharrería. Nuestra especialidad es una especialidad en la que el tiempo es crítico, tanto desde el punto de vista médico para obtener un resultado óptimo, como desde el punto de vista del paciente, que es el que decide solicitar la atención en nuestros servicios en ese momento. La práctica médica de la medicina de urgencias y emergencias abarca tanto la atención hospitalaria como la extrahospitalaria en los servicios de emergencias y en los servicios de urgencias de los centros de salud y de otros dispositivos que se pueden organizar puntualmente ante eventos o desastres, abarcando diferentes aspectos de nuestras funciones, como puede ser el triaje, la reanimación, la evaluación inicial, la telemedicina, la gestión de los centros de coordinación y de emergencias, la gestión de los pacientes urgentes y de emergencias hasta la transferencia del cuidado a otros profesionales y otros trabajos que desarrollamos que no están aquí expuestos, como pueden ser los que están relacionados con el ámbito judicial. Por lo tanto, como cualquier otra especialidad médica, tenemos un campo de acción único, la atención del paciente que presenta una urgencia o una emergencia en cualquier aparato sistema, que se produce en cualquier lugar o que acude a cualquier servicio hospitalario o extrahospitalario y de cualquier edad, junto a un cuerpo de conocimiento definido y a unas competencias asociadas, así como a un programa de entrenamiento riguroso. Ahora me voy a centrar en el programa de competencias de SEMES. El 22 de septiembre del año 2015, nuestro presidente firmó con el representante del Consejo General de Colegios Médicos la participación de nuestra sociedad en lo que la OMC había puesto en marcha de la validación periódica de la colegiación, con el fin de garantizar a la sociedad en general y a los pacientes que los médicos que son validados o certificados por el Consejo General de Colegios de Médicos reúnen unos estándares mínimos para ejercer perfectamente su profesión. En septiembre del año 2016, al año siguiente, se puso en marcha el grupo de trabajo, aquí tenéis los componentes en la foto, que con miembros de la Fundación Educación Médica nos hemos dedicado a actualizar y a sistematizar los contenidos del programa de la especialidad de urgencias y emergencias, basándonos en un enfoque de formación basado en competencias, lo que antes he explicado, de saber, saber hacer y ser, y los documentos del Currículum Europeo de Medicina de Emergencias de la USEN y otros documentos que ya tenía elaborada la propia SEMES y que requerían de una actualización y revisión. Este programa de competencias de SEMES lo hemos desarrollado en dos bloques. En el primer bloque están las competencias transversales. Las competencias transversales son elementos compartidos y comunes a otras especialidades médico-pirúrgicas comunes a los diferentes programas de formación de los distintos residentes y que forman parte de la formación esencial, yo diría, troncal y fundamental de la profesión médica. Y, por otro lado, tenemos las competencias específicas. Son los elementos básicos esenciales de nuestro programa formativo relacionados con nuestra área propia o disciplina. Dentro de las competencias transversales, hemos desarrollado 12 grupos que van, como veis, desde el compromiso con los principios y valores de la especialidad de ciencias de la salud, bioética, comunicación clínica, manejo de fármacos, habilidades clínicas, trabajo en equipo, investigación, docencia y formación. Y cada uno de estas partes de las competencias transversales, a su vez, tiene desarrolladas las competencias específicas que, en el caso del primer punto del compromiso de los principios y valores de la especialidad en ciencias de la salud, pues tiene siete competencias. En las competencias específicas propias de nuestra especialidad, las hemos agrupado en ocho núcleos, que los tenéis aquí expuestos. Van desde el soporte de las funciones vitales, la asistencia a las emergencias y urgencias médicas, la coordinación y regulación médica, la asistencia a incidentes de múltiples víctimas y catástrofes, la formación e investigación, organización, planificación y administración, técnicas y habilidades y otros signos y síntomas y motivos de consulta. Y, a su vez, como en el caso anterior, cada uno de estos dominios competenciales tienen sus competencias concretas. En el dominio primero del soporte de las funciones vitales, pues tenemos nueve, desde el manejo de la vía aérea hasta conocer la fluidoterapia o el manejo del shock. Y cada una de estas competencias tiene desarrolladas o tiene desglosadas las diferentes partes que tenemos que dominar como médicos de urgencia. En el caso de manejar la vía aérea, tenemos que manejar la vía aérea permeable con maniobras básicas, reconocer la necesidad de aislar la vía aérea, aislar la vía aérea, establecer parámetros básicos de ventilación mecánica, utilizar mecanismos alternativos de manejo de la vía aérea o conocer el manejo urgente de la obstrucción de la vía aérea. No solo hemos desarrollado los dominios de nuestro programa de competencias, sino que también hemos definido las herramientas que se pueden utilizar para evaluar a los aspirantes a superar la prueba de la retritificación. Hemos elegido dentro de las herramientas para evaluar la prueba de examen, que es buena para evaluar conocimientos y razonamientos, la observación directa del profesional cuando realiza su actividad, la auditoría de los análisis de registros, de certificados de actividad profesional, de informes de actividad profesional, la evaluación 360 grados, que recoge información de múltiples fuentes que trabajan junto al profesional evaluado, informes de residentes, de los médicos compañeros, de los jefes de servicio y de los propios pacientes y el portafolio, que es un elemento, un dossier que tiene que ir desarrollando el profesional con la actividad que vaya desarrollando día a día, los cursos de formación y vaya demostrando cómo va adquiriendo más conocimientos y más habilidades y va mejorando en su proceso de aprendizaje y desarrollo profesional. Por lo tanto, cada una de las competencias tiene también marcado cuál es el proceso que vamos a utilizar para su evaluación y, en este caso, para el manejo de la vía aérea se ha elegido que se puede utilizar el informe de observación de la actividad realizada por el médico o el sistema de portafolio. Y, a su vez, cada una de las competencias también tiene desarrolladas una serie de recomendaciones para que el médico que quiera presentarse a la certificación o a la recertificación pueda demostrar el dominio en cada una de esas competencias. En el manejo de la vía aérea, acreditando que ha asistido a un curso de soporte vital avanzado acreditado o con el registro de portafolio de mínimo dos casos al año o un curso donde tenga el título de instructor. El último paso, que es el que ahora nos queda un poco por desarrollar, es establecer los criterios mínimos necesarios para que se le reconozca la recertificación al profesional que se ha presentado a la prueba y la forma en que se tengan que aportar esos documentos que nos sirvan para la evaluación. En este momento, nos puede decir más igual el presidente, pero se está desarrollando una plataforma informática dirigida a este fin, por lo que yo tengo entendido. Y ahora, me gustaría un poquito mostraros unos datos que he obtenido sobre el proceso de la validación de la colegiación que, bueno, en principio, estos datos son a 31 de diciembre del año pasado y la impresión para mí es un poco pobre. En principio, pocas sociedades han firmado ese convenio de certificación para la validación. A esa fecha, había menos de 20 sociedades científicas que habían firmado el convenio, cuando en España tenemos más de 44 especialidades reconocidas y hay muchas más sociedades científicas detrás de esas 44 especialidades. Y, por otro lado, pocos colegiados han procedido a la certificación o la validación. Este es el listado de las sociedades científicas que han firmado el convenio. nosotros firmamos en tercer lugar y, bueno, y aquí, en este listado que yo digo que no llegan a 20, pues he hecho en falta sociedades importantes como la sociedad de cardiología, la de traumatología ortopedia, la de obstetricia ginecología, medicina intensiva, anestesia, reanimación, etcétera. Entonces, ahí hay todavía un trabajo que tiene que desarrollar la organización médica colegial. Y, por otro lado, de los 253.000 médicos que estamos colegiados en España, ya os digo, a 31 de diciembre solo habían participado en el proceso de la validación periódica el 6,67. Y, además, con unas cifras muy dispares de participación entre diferentes provincias. Los más animados, pues parece que son los asturianos, con 2.293 colegiados que ya se han presentado a la validación y los más recelosos, pues tenemos en Tarragona, que solamente ha habido un colegiado que se ha presentado, en Coruña 7, en Teruel 10 y en Tenerife 5. Entonces, ya veis como el interés también que ha generado este programa en nuestros compañeros pues es un poco dispar. Para terminar, para terminar, os voy a, os quiero dar unas pinceladas de cómo está el proceso de recertificación en otros países. Solamente en los países bajos, como Holanda y en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, están, tienen establecidos procesos de recertificación para los médicos. Estos son los datos de Inglaterra, solamente de los médicos que trabajan en la isla en la isla de Inglaterra y el proceso allí se puso en marcha en diciembre del año 2012. Desde diciembre del año 2012 al 31 de enero de este año, bueno, se han presentado a la recertificación 198.920 médicos, casi, sobre un total de 199.000. Prácticamente el 80% ha conseguido la recertificación. Solamente un 0,3%, o sea, tres médicos de cada mil han sido rechazados o no han sido, no han podido obtener la recertificación y aproximadamente un 20% se les ha denegado inicialmente la recertificación pero están en un periodo en el cual pueden aportar más evidencias o están en un proceso continuo de formación para que puedan acceder de nuevo a la recertificación. Aunque estos datos, yo os digo, son desde el año 2012, en esta tabla de aquí abajo tenéis los datos del mes de enero del año 2018 en el cual se presentaron 2.751 médicos a este proceso de recertificación en Inglaterra y prácticamente los porcentajes se han mantenido igual. Este es el global el global de los médicos que se presentaron a la recertificación en el año 2016 en el Reino Unido y aproximadamente el 77% consiguieron la recertificación, el 51% de forma directa, podríamos decir, y un 26% con unas recomendaciones a poner en marcha antes de la siguiente recertificación. un 22% están en esa fase de que se les ha denegado inicialmente pero que están en un proceso de poder acceder y como en el caso anterior 3 de cada 1.000 médicos no han sido recertificados. Y para terminar, para no aburriros más, os he traído también aquí una diapositiva que me parece que es muy interesante. Esta es la diapositiva de los colegiados de los médicos que en el Reino Unido han renunciado a la licencia. Cuando se puso en marcha el proceso de recertificación fue en el año 2012 y hasta esa fecha aproximadamente se daban de baja unos 7.637 colegiados. Cuando se puso en marcha el proceso de recertificación no se sabe hasta qué punto ha sido es el culpable pero veis como los datos fueron aumentando al año siguiente se dieron de baja 10.500 colegiados en el año 2014 14.000 llegando al punto más alto en el año 2015 que se dieron de baja 14.542 casi el doble de los que normalmente se estaban dando de baja anualmente. Ya os digo no se sabe hasta qué punto ha podido influir el proceso de la de la de la de la de la de la introducción de la recertificación o de la revalidación en diciembre del 2012 pero es un dato que hay que tener en cuenta en el caso de que cuando se ponga en marcha en nuestro país pues también puede haber una 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 serie de de compañeros que decidan renunciar a la actividad clínica el proceso de recertificación solamente es necesario para aquellos médicos que tienen actividad asistencial o sea que también en este grupo puede estar o están médicos que dedicándose igual a una a la investigación o a otras tareas no asistenciales que hasta ese momento estaban estaban colegiados pues en estos años se han dado han decidido darse de baja pero ya os digo es un dato que ellos lo tienen ahí marcado y que no son capaces de explicarlo completamente y hasta aquí es un poco la presentación que os he preparado gracias